Un soldado a casa regresó, un niño enfermo se curó y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 Aleluya. ¿Por qué la norma sea el amor y no gobierne la corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura? Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia. Aleluya, 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 Aleluya. A un héroe que nadie conoció, a quien dio y nunca recibió, a todas nuestras madres con su ternura. A quien da una mano sin mirar a quien, y solo vive haciendo el bien, sin recompensa alguna. Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Gracias por ver el video